El día que por primera vez mis ojos se fijaron en ti Sentí algo especial Fue algo que nunca sentí Quise enamorarte, hacerte mía Ahora que te tengo aquí Entre mis brazos quisiera decirte Que te quiero tanto, tanto Que no puedo vivir sin ti Eres mi amor, mi cachito de cielo Loco enamorado estoy de ti Loco enamorado soy feliz Loco enamorado como nunca en mi vida Loco enamorado soy feliz Loco enamorado como nunca en mi vida Loco enamorado soy feliz Ahora que te tengo aquí Entre mis brazos quisiera decirte Que te quiero tanto, tanto Que no puedo vivir sin ti Que no puedo vivir sin ti Eres mi amor, mi cachito de cielo Loco enamorado estoy de ti Loco enamorado soy feliz Loco enamorado como nunca en mi vida Loco enamorado estoy de ti Loco enamorado como nunca en mi vida Loco enamorado estoy de ti Loco enamorado como nunca en mi vida Loco enamorado estoy de ti Loco enamorado estoy de ti Loco enamorado como nunca en mi vida 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 Loco enamorado soy feliz 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 Gracias por ver el video.